Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a GoldieGaming. El día de hoy nos toca ver la guía de Tran Protector, este héroe que es sumamente escorridizo y que puede jugar en tres posiciones distintas. Vamos a ver hoy día cuáles son sus roles, vamos a ver cuáles son sus habilidades y cuáles son los ítems que tú le puedes comprar dependiendo de cada situación. Espero que esta guía te aporte y te quedes hasta el final para verla. Su primera habilidad, el agarre a la naturaleza, genera una línea de enredaderas que va a ralentizar y hacer daño por segundo a todos los enemigos que circulen por ella. Esta habilidad, si es casteada en contacto con un árbol, va a generar más daño a todos los enemigos que circulen sobre ella. Como podemos ver en la pantalla, un 50% más de daño por segundo. Estas enredaderas duran 12 segundos al momento de ser colocadas y pueden atravesar cualquier objetivo o estructura, como podemos ver en la pantalla. Esta habilidad es muy útil para poder ralentizar la web de los trips enemigos o también para farnearla en el camino, así creando espacio y presionando otras líneas. Su segunda habilidad, la semilla drenadora, va a quitar vida durante 5 segundos a un enemigo objetivo al canalizarla, y ésta se le va a recuperar a las unidades de 500 unidades cercanas a ella. También, la unidad afectada se va a ralentizar durante 5 segundos en su movimiento. Su tercera habilidad, la armadura viviente, es una de las habilidades más útiles que este héroe tiene, puesto que es global. Esto significa que tú estando en un lado del mapa, la puedes canalizar hacia otro punto y te permite regenerar tanto unidades aliadas como también estructuras. También, les va a dar armadura adicional por un periodo de tiempo mientras que se van regenerando. Esta habilidad sirve mucho mucho en peleas para poder proteger a algún aliado, como también para poder proteger las estructuras desde las sombras. Transprotector cuenta con una habilidad completamente pasiva con la cual inicia el juego, que es la apariencia de la naturaleza. Con ésta, Transprotector puede atravesar árboles en cualquier lugar del mapa, como también obtiene velocidad de movimiento extra y regeneración de vida extra al estar a través de ellos. Esta habilidad tiene un tiempo de recarga de 3 segundos, quiere decir que si has recibido algún daño, en esos 3 segundos no podrás atravesar los árboles y obtener la regeneración de vida y velocidad de movimiento extra. Esta habilidad no es dependiente de cuál habilidad tú hayas subido primero, puesto que es completamente pasiva, como he mencionado al inicio. Dentro de su árbol de talentos, puedes contar con una invisibilidad adquirida, ésta al permanecer cerca de los árboles y tener activa la apariencia de la naturaleza. El cetro de Aghanin le agra a Transprotector una nueva habilidad, los ojos en la naturaleza. Esto consta de tres cargas que se pueden colocar en cualquier árbol alrededor del mapa. Esto te va a dar visión de un área en específico y va a ser invisible de ver para el enemigo. Estas cargas se van renovando a ciertos segundos, lo cual no vas a obtener una limitación alrededor de la partida de cuántas colocar. Las cargas pueden ser destruidas si el enemigo compra un centriward y rompe el árbol o simplemente rompe el árbol con alguna habilidad. Esta habilidad es perfecta para poder encontrar enemigos que se encuentran encima de los árboles y poder atacarlos porque vas a tener visión de ellos, como también atraviesan estructuras, desde un árbol hasta una superficie de Hydrop. El Ultimate de Tren Protector sobre crecimiento le va a dar la habilidad de hacer Root a los enemigos, significa que los va a enredar y no les va a permitir moverse a ningún lugar mientras estén atrapados por este hechizo. No obstante ello, existen ciertas habilidades que lo pueden quitar. Por ejemplo, el utilizar un Tools va a permitir que el enemigo puede quitarse esta habilidad. El utilizar un Orbe de Loto también te va a permitir buffearte esta habilidad, como también usar por ejemplo el spell de Abaddon o usar la segunda habilidad de Legion Commander o también usar la primera habilidad de Oracle y así habilidades que te permitan disipar hechizos. También existen sistemas como la BKB, que al usarlo también te lo puedes quitar. No obstante ello, es muy buena habilidad para forzar peleas, forzar habilidades e iniciar la pelea contra los enemigos. Esta habilidad puede atravesar la BKB en caso de que esta haya sido castigada primero, lo que significa que la unidad que desinmune la magia va a seguir percibiendo el daño y también va a quedar atrapada. En caso de que una unidad tenga Forstaff, va a poder utilizarla y va a quedar atrapada en el punto donde la castellan. El Ultimate de Tren Protector también es compatible con su Cetro de Aganim, puesto que todas las unidades que se encuentran en el rango de Ojos en el Bosque van a ser afectadas por este Ultimate sin importar en qué lugar del mapa se encuentre Tren Protector. Es muy bueno para atrapar múltiples unidades simultáneamente y también anticiparse a los movimientos de los enemigos cuando la pelea está por formarse. Este héroe puede participar de tres roles diferentes. Puede ser Support 5, puede ser Apoyo Secundario, como también puede ser Offlaner. Esto va a depender del objetivo que tú le quieras dar al héroe en cada partido. Además, tiene cinco funciones diferentes. Iniciador, Contra Iniciador, Protege Estructuras, Presiona Estructuras y Tanque. A continuación, te voy a detallar cada una de ellas. Cuando juegues de Iniciador, tu ítem principal va a ser la Daga, puesto que con esta tienes que iniciar rápidamente las peleas cuando veas a los enemigos reunidos, así capturarlos con tu Ultimate. Eventualmente, puedes optar entre usar Marteo de Meteorito o simplemente vaquear dependiendo de si quieres que tus aliados peleen o también puedes quedarte a pelear en caso de que tú también tengas función de Tanque. En caso de que ya se esté desarrollando la pelea, tú puedes cumplir la función de Contra Iniciador. Así, vas a promover que tu equipo pueda tener una ventaja para voltear situaciones peligrosas. En caso de que tu objetivo sea buffear a tu equipo, te recomiendo subir tu tercer spell, con el cual vas a poder ayudar a las estructuras aliadas y también a tus aliados. Este spell te va a servir alrededor de tu alma porque ya mencioné que es global. Y el build que te recomiendo es un build de auras. Un build que puedas usar Blasón Solar, o un Mekams, o un Vladimir en caso de que el equipo falte daño, o una Pipa en caso de que seas afectado por mucho daño mágico, o un Drums en caso de que quieras movilizarte rápido a algún objetivo. Todo eso es válido y va a ser situacional dependiendo de la partida. En caso de que tú quieras presionar estructuras, te recomiendo que juegues con el Martillo de Meteorito, del cual vas a poder esconderte en los árboles y empezar a presionar las estructuras enemigas sin que los enemigos te acorralen. También, en algunos casos, y muy situacionalmente, puedes optar por una lente etérea para tener un mayor rango de castelo. En caso de que quieras tanquear las peleas y ser el foco objetivo, te recomiendo comprar ítems que te puedan dar un poco más de armadura o resistencia mágica, dependiendo de con qué te están atacando los enemigos. En caso de que requieras armadura, recomiendo comprar archivas bar, o incluso asaltos furios, con esto vas a aguantar un poco más. En caso de que el enemigo tenga mucho anillo mágico, recomiendo comprar equipa de la perspicacia e incluso un orbe de loto, del cual vas a poder aguantar un poco más los ataques mágicos del enemigo, con esto que los vas a devolver. También, una posibilidad sería tener una grebas para poder debuffearte todas esas habilidades canalizadas. Como dato adicional, me gustaría agregar que hay un ítem muy sencillo, pero muy práctico para Tramprotector, el Iron Wood. Este arbolito va a permitir que Tramprotector pueda adquirir movilidad, invisibilidad, amplificación de daño con su primer spell e incluso la posibilidad de colocar ojos en el bosque, lo que significa que te puedes alejar de ese arbolito y utilizar también tu ultimate, pues, haciendo el efecto gracias a ese arbolito que colocaste previamente. Es un ítem muy sencillo, pero yo creo que para Tramprotector es uno de los mejores ítems de early y mid-game que puedes tener. Y bueno amigos, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Como siempre, agradecer a todos quienes fielmente siguen mi canal y me ayudan a compartir el contenido para que muchas personas sigan subiendo su MR y mejorando su jugabilidad con ciertos héroes y con ciertas estrategias del juego. Si te gustó esta guía, no olvides compartirla con algún amigo al que le pueda servir, que le guste jugar support y en especial Tramprotector, para que empiecen a aprovechar al máximo sus habilidades y tengan mucho impacto en las partidas y en cada pelea. Así que yo como siempre, me despido, diciéndoles mucho éxito en sus partidas, esperando que ganen todos sus rankers. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!